¡Este buen fin del merco! ¡Estamos de regalo! Aguacatén Maya, $19.99 la pieza. Limón o chile jalapeño a $19.99 el kilo. Pierna con muslo de pollo achiotada a $29.50 el kilo. Y tibono chuletón de res a $164 el kilo. Vigencia el 21 de noviembre. Porque este buen fin, merco está... ¡Wow!